bueno buenas noches vamos a comenzar con el rezo del santo rosario pero como siempre vamos a checar que se escuche de manera correcta porque ya saben que hay que verificarlo bueno antes que nada muy buenas noches a todos gracias por su tiempo y vamos a ponernos en disposición para rezar este santo rosario pedirle al señor que nos dé la fuerza para seguir adelante y vamos a checar que se esté escuchando de manera correcta vamos a ver también que se esté compartiendo con otros en público y sobre todo con otros hermanos en la fe para que podamos rezar el día de hoy este santo rosario y pedirle al señor precisamente que nos ayude que nos dé fortaleza para seguir adelante bueno este santo rosario ya sabemos lo vamos a ofrecer para pedir por el fin de esta pandemia en todo el mundo para pedir también por nuestras necesidades en muchos aspectos en el aspecto físico mental espiritual por lo que son las peticiones que amablemente nos han hecho llegar a nuestro facebook para que también lo compartamos y lo digamos en un momento y pues todas estas peticiones las vamos a poner en las benditas manos de dios vamos a disponer nuestro corazón para rezar este santo rosario así que bueno vamos a comenzar muy buenas noches y decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén abre señor mis labios para lavar tu nombre de tu santa madre señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres porque te amo sobre todas las cosas me pesa todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida obras y trabajo en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender amén vamos a invocar al espíritu santo pidiéndole al espíritu de dios que nos ayude que nos dé fuerza ante las cosas de cada día que nos nos dé discernimiento muchas veces nos hace falta pues saber qué es lo que dios quiere de tal o cual situación en concreto a veces nuestro pensamiento es limitado y nosotros creemos tener la respuesta a algunas cosas ciertamente dios nos da esa sabiduría para poder discernir y por eso dicha sabiduría hay que pedírsela al señor para poder hacer su voluntad y decimos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén vamos a meditar este santo rosario pidiendo por las intenciones de todos ustedes que ponen en el facebook y el día de hoy son las siguientes don tomás pide por nuestros sacerdotes por el papa nuestro obispo las familias de todos los que participamos en este rosario y también por su familia te lo pedimos señor yo les pide por eterno descanso de víctor peña osornio que lo pedimos señor julia el señor julia pide por todos los sacerdotes nuestra diosis y nuestro obispo jose francisco y por todos los misioneros te lo pedimos señor el señor monserrat pide por mi cumpleaños gracias muy amable agradezco al señor que me haya permitido cumplir hoy un año más de vida la señora antonia pide por su sobrina pati que está con grave gravedad con covid te lo pedimos señor la señora dice porque se vaya a la celebración en todas las porque se haya celebración en todas las iglesias por todos los sacerdotes del mundo por el papa y sus intenciones te lo pedimos señor la señora rosy pide por el descanso eterno de francisco milda y garcía y todas las almas del purgatón te lo pedimos señor por la necesidad de las familias en el mundo y por el aumento de vocaciones santas en la iglesia te lo pedimos señor la señora maría pide por ebelia y saura y adela para que el señor les muestre su rostro te lo pedimos señor por la salud de cristina gómez te lo pedimos señor por la salud de jose dolores rodríguez corduña y juliana rodríguez harán te lo pedimos señor todas estas peticiones y las peticiones de todos ustedes las ponemos en tus benditas en las ventas manos del señor los misterios que vamos a considerar hoy que corresponden a miércoles y domingo son los misterios gloriosos son aquellos misterios que nos hacen recordar la gloria de dios como dios se hace presente entre nosotros y en el primer misterio glorioso vamos a meditar precisamente la resurrección de nuestro señor jesucristo esta resurrección nos hace darnos cuenta que un día también si tratamos y si hacemos la voluntad de dios al final alcanzaremos también su resurrección nuestra resurrección junto con él bueno vamos a comenzar y decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero esas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia dulce Madre de misericordia en la muerte Ampáranos Gran Señora por tu limpia concepción no soberana princesa una muy grande pureza que tenemos del corazón oh Jesús perdonad nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén segundo misterio vamos a meditar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y eso como ya hemos dicho pues es para darnos cuenta de cuál es el lugar que podemos alcanzar si hacemos su voluntad Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María glena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en un principio de siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Dulce Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos gran Señor por tu olimpia concepción oh soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón oh Jesús pero nada nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevarse a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén la señora Carla dice Madre mía te pido tu insensación para mi trabajo y mi proyecto sea aceptado que en las manos de tu Hijo nuestro Señor y el Espíritu Santo Amén te lo pedimos Señor en este tercer misterio vamos a meditar la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles así también como el Espíritu Santo se hace presente con los apóstoles ahí también con María Santísima también nosotros podemos invocar al Espíritu Santo como lo hemos hecho hoy perdón al inicio del Santo Rosario y en todos los momentos en los que necesitemos su ayuda Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo venita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo venita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo venita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo venita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo venita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo Venita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y llénales de gracia, el Señor es contigo vente a tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo vente a tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llénales de gracia, el Señor es contigo vente a tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor Señor es contigo, vente a tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Por tu dolorosa pasión una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno y llevar todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén. Aquí nos, la señora Marina dice, dulce Madre, te pido por mi papá, ya que mañana lo pedan. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. En este cuarto misterio vamos a meditar, Asunción de María Santísima, a los cielos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, era y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor, por tu limpia concepción, no soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservanos del fuego del infierno, y va a decir a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia, amén. Quinto misterio. La coronación de María Santísima como reina de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos grande por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén. Mami, ¿cómo es tu amor? Tan grande que no puedo entender. Mami, ¿cómo es tu amor? Tan grande que no puedo entender. Mami, ¿cómo es tu amor? Tan grande que no puedo entender. Pues aunque me portara mal, siempre tú me amarás. Pero hay alguien que nos ama a los dos, como amar Jesús. Por eso tiene que ser, María tiene que ser, por eso es que ella es, la mamá de los dos. Madre celestial, dulce amor de madre, nos regalas tu amor. María me ama a mí, como ama a Jesús. María te ama a ti, como ama a Jesús. María te ama a ti, como ama a Jesús. Mami, ¿qué grande es el amor? De María, que no puedo entender. Mami, ¿qué grande es el amor? De María, que no puedo entender. Pues ama a todos por igual, aunque algunos la expresen. Y también aquellos que no creen. En su hijo Jesús. Por eso tiene que ser, María tiene que ser, por eso es que ella es, la mamá de todos. Madre celestial, dulce amor de madre, nos regalas tu amor. María me ama a mí, como ama a Jesús. María te ama a ti, como ama a Jesús. Madre celestial, dulce amor de madre, nos regalas tu amor. María me ama a mí, como ama a Jesús. María te ama a ti, como ama a Jesús. María me ama a mí, como ama a Jesús. María ama a todos, como ama a Jesús. ¡Madre Celestial! ¡Madre Celestial! Te pedimos por el Santo Padre, Padre de nuestro estar en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, tomamos como nada un café para que te ilumines. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Padre, tomamos como nada nuestra esperanza, para que el aliente es llenares de gracia, el Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, tomamos como nada nuestra querida, para que el aliente es llenares de gracia, el Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo, trono y sagrado, la santísima trinidad, virgen concedidas en la culpa original. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Misericordia, virgulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti y amados los cerrados hijos de Eva. A ti suspiramos y vindos llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destielo muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios, ten piedad en nosotros. Hijo redentor del mundo, que eres Dios, ten piedad en nosotros. Espíritu Santo que eres Dios, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros, madre del salvador ruega por nosotros, madre de misericordia ruega por nosotros, virgen prudentísima ruega por nosotros, virgen digna de veneración ruega por nosotros, virgen digna de alabanza ruega por nosotros, virgen poderosa ruega por nosotros, virgen clemente ruega por nosotros, virgen fiel ruega por nosotros, Espejo de justicia, ruega por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros Vaso espiritual, ruega por nosotros Vaso digno de honor, ruega por nosotros Vaso de insigne de emoción, ruega por nosotros Rosa mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de marfil, ruega por nosotros Casa de oro, ruega por nosotros Arca de la alianza, ruega por nosotros Puerta del cielo, ruega por nosotros Estrella de la mañana, ruega por nosotros Salud de los enfermos, ruega por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por nosotros Alivio de los migrantes, ruega por nosotros Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de los confesores, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la Padre Reina de la Padre Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Que has enviado a tu Hijo Jesucristo Para la sanación de la humanidad Escucha con amor la oración de tu pueblo campechano Y las súplicas que eleva a ti en estos tiempos de pandemia Oh Dios, Padre nuestro Fortalece la caridad y el espíritu de servicio De quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos Alivia el dolor de los que han perdido la salud Y concédelos una pronta recuperación Y a quienes han fallecido Ábreles las puertas del cielo Para gozar de tu presencia A sus familiares y amigos Dales consuelo y paz Atiende nuestras súplicas confiadas Que te presentamos a través de Jesús el Cristo Negro Señor de San Román Y por la intercesión de María Nuestra Madre del Cielo y Reina del Carmelo Nosotros esperamos y creemos que por ellos Tú nos des paz, salud, fe y vida Amén Vamos a pedir ahora por el fin del aborto Y por todas las personas que lo practican Dios Padre te agradezco por el obsequio de mi vida Por las vidas de todos mis hermanos y hermanas Sé que no hay nada que destruya la vida más que el aborto Y me regocijo al saber que tú has conquistado la muerte Con la resurrección de tu hijo Estoy listo para poner de mi parte en la lucha para abolir el aborto Este día me comprometo a nunca más quedarme en silencio Nunca más quedarme pasivo y nunca más olvidarme de los no nacidos Me comprometo a ser activo en los movimientos pro vida Y nunca dejar de luchar por la vida Hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos Y que nuestra nación sea de nuevo una nación con libertad y justicia No solo para algunos sino para todos Por Cristo nuestro Señor, Amén Oración para liberar mil almas del purgatorio Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio Por todos los pecadores del mundo Por los pecadores en la Iglesia Universal Por aquellos en propia casa y dentro de mi familia Amén ¡Gracias! ¡Gracias!